Bueno amigos, pues estoy aquí con mi amigo y compañero de batalla de hace muchísimos años, Chis Kogil, y hoy vamos a entrenar brazos juntos. Vamos a trabajar en super series y hemos realizado ya un buen calentamiento, porque estamos cascados con lesiones de muchísimos años de entrenamiento, codos, etc. Y hemos realizado un buen entrenamiento y ahora vamos a empezar ya con la primera de las series efectivas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 Bien. Continuamos con el segundo ejercicio. Segunda superserie. Que en este caso trabajaremos un press cerrado en máquina Smith. y combinado con un curso de bíceps en barras con barras etc vamos ah 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 2 ah 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 es es ¡Uuuh! 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 Vamos ya a por el tercer ejercicio, tercera super serie, que haremos la combinación de patadas de tríceps con mancuernas, combinado con un cool spider, aquí en el banco inclinado, que en esta ocasión utilizamos la barra Z en lugar de utilizar una barra recta, simplemente para variar el agarre y así darle un estímulo diferente. Hoyーム 됩니다. Simin... Una barra dirigen- Áh... Uuuh... Ah... Un... An... Un... A... Un... Ha... Ah... A... ¡Uuh! Un... Un... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Un buen herido. Bueno, pues Creo que voy a contar por finalizado Este entreno de brazos Haciendo un resumen ¿Qué coño resumen? Mirate el vídeo, hostia Que ahí está todo Nos hemos currado un entreno ¿Cómo estás, chico? Ya ves, estoy hecho polvo Me ha reventado este señor Mirate el vídeo Porque vale la pena verlo Esto ha sido el primero de los entrenos que hacemos Pero vamos a hacer más Si os gusta Poned los comentarios Decidnos que os ha gustado Y decidnos que grupo muscular os gustaría que hiciésemos el próximo día Hoy ha sido brazos Pero puede ser cualquier otro Así que nada, amigos Un fuertísimo abrazo Pues ya sabéis, amigos Si os ha gustado este vídeo Dadle al like Suscribíos al canal Activad la campanita Y recordad que muchos vídeos como este Y de otro tipo Tanto de entrenamiento, nutrición Suplementación, psicología deportiva Formación, farmacología Están en www.chiscoserra.club Os espero ahí Y os espero en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!